La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con el coronel Fausto Cobo, ex parlamentario andino, acaba de concluir sus funciones en este organismo internacional. Él es experto en temas de seguridad. Y en esa condición hemos invitado hoy al coronel Fausto Cobo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Coronel Cobo, buenas tardes. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes, Freddy. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo, coronel. Hemos acudido a usted para interpretar de manera correcta qué es lo que está pasando en Bolivia y cuánta responsabilidad pueden tener las autoridades del gobierno anterior en este apoyo brindado al gobierno boliviano con armas no letales, con granadas, que el nombre escandaliza un poco, pero son granadas utilizadas para gas lacrimógeno. Sí, mire, yo creo que hay que orientarnos desde un antecedente para poder contestar esa pregunta. Las tomas de Quito, de Santiago, de Bogotá, no son manifestaciones pacíficas. Tampoco son derecho a la resistencia. Obedecen a un modelo insurreccional que está en práctica en toda la región y que detrás de estos actos insurreccionales se encuentra la izquierda populista, grupos radicales, el narcotráfico, grupos extremistas que buscan desestabilizar a la región, a los gobiernos democráticamente electos y que obviamente confunden a través de una narrativa de que se trata de reclamos justos y que tienen el derecho a hacerlo. Pero el vandalismo, el terrorismo, la destrucción no son actividades que están dentro de la ley, dentro de la constitución de los estados. Igualmente sucedió en Bolivia. Las amenazas actuales no son domésticas solamente, son internésticas, es decir, son internacionales y domésticas. Los estados están enfrentando una barbarie, la civilización frente a la barbarie. Entonces, estos grupos insurreccionales se han dado cuenta de que los grupos, la mayoría de los ciudadanos no tienen capacidad de movilización. Entonces, ocupan las calles porque ellos sí tienen militancia, aunque son una minoría, pero tienen militancia. Y también se han dado cuenta de que los organismos encargados de mantener el orden y también de la defensa nacional no tienen el suficiente respaldo jurídico para poder reemplearse. Entonces, llegan a los límites de buscar que se cometan errores por parte de las fuerzas del orden y allí entonces atacan y cambian la narrativa a favor, en el sentido de que son reprimidos, de que los derechos humanos han sido vulnerados, cuando los derechos de la gran mayoría de los ciudadanos son los vulnerados, porque ellos están en sus casas aterrorizados, están secuestrados por la violencia que imponen estos grupos. Ese mismo grupo de izquierda insurreccional, como usted le llama, a este que viene actuando en Quito y Santiago en octubre pasado, ahora mismo en Bogotá, actuó en su momento en Bolivia, esos mismos grupos son los que actuaron en Bolivia, coronel Cobo. Absolutamente, es un modelo insurreccional, es una patente internacional de estos grupos. Ahora los estudiosos ya lo denominan con un nombre claro, que es el de revolución molecular disipada. No hay que olvidarnos que en Bolivia existió un tema de fraude electoral, que fue reconocido por los organismos internacionales. Entonces, frente a estas amenazas que no son domésticas, los organismos de los estados democráticos tienen convenios, tienen apoyo, buscan siempre apoyo entre ellos, porque las amenazas no son simplemente nacionales, sino intermésticas, nacionales y domésticas. Muy difícil hoy día poner un límite entre la seguridad ciudadana, el orden público, con la defensa nacional, porque rápidamente pasan de ser una presión a ser una amenaza. Y entonces, en ese sentido, la estrategia del Estado se complica. Vamos adentrándonos entonces en el tema que nos ocupa, concretamente esta aparente negociación que existió entre el gobierno de Yanine Áñez con el gobierno del presidente Lenín Moreno en ese entonces, en el que el Ecuador habría entregado a manera de préstamo, a manera de venta, no lo sé, armas no letales para que el gobierno de Bolivia pueda enfrentar las movilizaciones que en ese momento tuvieron lugar en Bolivia. Claro, ahora ya están hablando de armas letales, armas de guerra. Entonces, esa es la narrativa de estos grupos insurreccionales que siempre buscan cambiar la verdad. Y entonces acomodan como ensastrería el traje a su medida. Frente a este tema hay que bajar ese nivel, en el sentido de que no se trata de armas de guerra, no se trata de armas letales, se trata de armas contra disturbios, contra antimotines. Y entonces, en ese sentido, de la información que se tiene, es que la Policía Nacional hizo un préstamo a la Policía de Bolivia para que pueda mantener el orden en esa república. Y hasta ahí el tema, más allá de eso, no existe. Pero claro, ya entran en la narrativa danina, en el sentido de que con esas armas hubo masacres, que con esas armas se asesinó a bolivianos. Y cambian la narrativa. Esa es su especialidad, cambiar la narrativa a su favor. Ahora, la expresidenta de Bolivia, o expresidenta interina de Bolivia, para ser más exactos, ahora mismo enfrenta un proceso penal en su país acusada de sedición y terrorismo. Y dentro de ese proceso en contra del expresidenta interina de Bolivia, consta este préstamo de armas por parte del Ecuador o la policía ecuatoriana, concretamente armas no letales, insistimos, o dispositivos antimotines, consta esto, digo, dentro del proceso de investigación. ¿Cuál debe ser la posición del Ecuador frente a este tema? Transparencia. Absolutamente transparencia. Y para eso están las autoridades que en su momento estuvieron al mando de nuestro país. Y también las actuales. Pienso que deben dar una explicación al país del tema tal cual se trata. No hay que buscarle la exageración, ni tampoco prestarse para que se incluya al Ecuador en un tema de esa naturaleza. Ya hablan, por ejemplo, del plan Cóndor, o que es algo similar al plan Cóndor de la década de los 70 y de los 80, y entonces empiezan a crear una historia que no es la correcta. Aquí lo que aparentemente ha sucedido es que la policía de Bolivia pidió un préstamo de material antimotines a la policía del Ecuador y se autorizó. Eso es el tema. Más allá de eso, cómo se empleen esas armas, cómo se, perdón, ese material antimotines, es ya un tema de Bolivia, no del Ecuador. Y aquí tampoco creo que ninguno haya estado bajo las circunstancias de que se asesine, se mate, se haga un plan internacional en contra de la izquierda. No, no, eso no creo que haya sucedido. Este tipo de préstamos, coronel Cobo, entre estados es común, específicamente hablando de material antimotines. Mire, ¿qué es más importante? Por ejemplo, información procesada, intercambio de inteligencia para enfrentar amenazas, o material antimotines. Yo creo que la inteligencia, el intercambio de inteligencia es mucho más importante y estratégico, y eso se hace siempre frente a amenazas comunes. En este caso no es una amenaza, pero sí es la mantención de la institucionalidad y del orden público, el que está de por medio y que seguramente bajo ese marco se hizo este préstamo. Yo creo que más allá de eso no existe ninguna intención por parte del Estado ecuatoriano ni de sus autoridades. Claro, muchos ecuatorianos se preguntarán por qué Bolivia pidió al Ecuador y no pudo pedirle, por ejemplo, al Perú, que estaba más cerca, o a Chile o Argentina. Bueno, porque seguramente consideraron que esa relación que existía entre policías era más patible. Yo no puedo entrar en especulaciones, para eso están las autoridades. Yo creo que también es importante hablar en esta entrevista sobre temas importantes de seguridad. Y repito, es el tema de las amenazas. En el cambio de mando del día viernes de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, el presidente felizmente tiene claro el tema de la seguridad en el Estado ecuatoriano y por eso se dirigió al pueblo ecuatoriano en el sentido de que no habrá tolerancia con estos grupos sediciosos que están ahora marcando su ruta, la ruta de ellos, con los vientos bolivarianos que llaman y las brisas bolivarianas y una serie de nombres para justificar este nuevo modelo insurreccional y que aquí no habrá eso, por lo menos en el gobierno de Guillermo Lazo así lo manifestó y que para eso también hay que fortalecer a los organismos de seguridad y mencionó en su discurso tres verbos que son fundamentales. El uno es modernizar a las Fuerzas Armadas. El otro es fortalecer la institución y dotarle de capacidades estratégicas, operativas y tácticas que fueron destruidas en el correato y en ese sentido también hay un tema importante que es la corresponsabilidad en el manejo de la seguridad. La seguridad no es de los militares, no es de los policías, es del Estado ecuatoriano y la seguridad es integral. Allí están acciones políticas, económicas, sociales, jurídicas, ambientales, de todo orden para poder neutralizar los antagonismos, las presiones y las amenazas que atentan contra la gran mayoría de ecuatorianos. Ahora mismo hay que tener una especial atención en la estrategia que simplemente con relación a la principal amenaza que mencionó el jefe del comando conjunto saliente y dijo, entre otros, con otros términos, pero en el mismo sentido, que la principal amenaza del Estado ecuatoriano es la insurgencia y la insurgencia interna. Entonces, los escasos recursos que tiene el Estado ecuatoriano para la defensa nacional tienen que ser orientados en ese sentido. El resto puede esperar. Estrategia es definir las prioridades y entonces en ese sentido tienen que ir los recursos. Ahora, coronel, permítame consultarle, sí, y si las amenazas han cambiado con el tiempo, las amenazas externas de nuestro país, que son obligación constitucional de Fuerzas Armadas enfrentarlas, si estas han cambiado, ¿no cree usted que debe cambiarse ya la normativa de Fuerzas Armadas? Ya no estamos hablando necesariamente de fuerzas extranjeras de otro país. Felizmente, el Ecuador no tiene temas limítrofes, por ejemplo, pendientes ni terrestres ni marítimos con ningún país vecino actualmente. Lo que tiene ahora es el tema de la insurrección que, como usted señala, el general Luis Lara, al dejar el cargo de jefe del Comando Conjunto, lo señaló. Está el terrorismo, está la delincuencia organizada. Es decir, estas nuevas amenazas se han remozado, se han reorganizado, pero la estructura legal que rige a Fuerzas Armadas no ha sufrido un cambio similar y en consecuencia. Sí, debe cambiar la normativa y creo que el corredacto, el mayor daño que hizo, es constitucional porque quitó a las Fuerzas Armadas en la Constitución de Montecristi la responsabilidad también de seguridad interna. Yo creo que el presidente Lazo debería, en la consulta que se prevé en el futuro, que se le debe hacer al pueblo ecuatoriano, se incluya este tema. Y también hay que reformar leyes, hay que señalarle a la Asamblea Nacional de que no le tenga a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en indefensión. Ahí reposa el Código Orgánico de Seguridad que no han dado trámite. Eso es una irresponsabilidad. Hay que darle seguridad jurídica a las Fuerzas Armadas. También hay que tener iniciativa estratégica con lo que existe, no solamente esperar eso, sino que también se puede hacer temas importantes ahora mismo. Y es la ocupación del territorio nacional. El corredacto sacó al ejército del territorio nacional. Entonces, ahora hay que implementar una estrategia de fronteras interiores, controlar el territorio con las Fuerzas Armadas, especialmente con el ejército nacional, y ponerlo en contacto con su pueblo para que, sobre todo en los lugares donde no llegue el Estado, estén sus soldados con el pueblo y no esté el narcotráfico, y no esté la minería ilegal, y no esté en las pistas clandestinas por donde entran y salen los carteles del narcotráfico. Hay que ponerle a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el control más cercano de las prisiones y de las cárceles a través de un Estado de excepción. Hay que buscar los mecanismos para impedir que la delincuencia, que el crimen organizado nos gane la batalla. Ahora, coronel Cobo, usted habla de un concierto internacional, de un modelo internacional insurreccional. Si el Ecuador no está listo en materia legislativa, en materia operativa, en materia estratégica para enfrentar una eventual nueva arremetida de este modelo insurreccional, como usted lo denomina, ¿qué va a pasar con el país? Mire, estamos en esa indefensión, y eso lo saben los grupos insurreccionales, esta izquierda populista, el narcotráfico, el crimen organizado, todo en su conjunto, en líneas interiores, buscando la destrucción institucional, creando anarquía y caos. Ese es el modelo, y por eso sorprenden, y sorprendieron a Chile, están sorprendiendo en Colombia, porque estábamos acostumbrados a otro tema, a otro tipo de amenazas, la guerrilla armada, entonces había una doctrina para enfrentarla, había estrategias para enfrentarla. Hoy es más complicado, los líderes se disipan, se llama revolución molecular disipada porque actúa con moléculas, se convocan a través de redes, y ni siquiera entre ellos existe un contacto cercano, sino que a través de las redes se comunican, atacan a la institucionalidad y luego se disipan, es más complicado. Y así entonces ellos saben las vulnerabilidades institucionales, entre esas es la que les estoy diciendo, la inseguridad jurídica de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional frente a esta amenaza. Entonces, luego contraatacan con las organizaciones de derechos humanos favorables a ellos, el tema de las ONGs y arman internacionalmente la narrativa de la represión, y claro, el Estado queda en la indefensión. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es la posición del coronel Fausto Cobo, exparlamentario andino, experto en temas de seguridad, hablando no respecto de temas de seguridad, precisamente. Un temita pequeño, y pequeño pero de gran importancia, la reestructuración de la inteligencia es fundamental. Es fundamental, el presidente Guillermo Lazo ha dicho que va a transformar, va a dejar de ser una inteligencia política, y va a tratar de convertirla como debería ser en una inteligencia estratégica y de Estado. Esperemos que estas cosas, estos anuncios se vayan concretando, y esperemos que esta tarea que tiene pendiente el legislativo la vaya actualizando, coronel Cobo. Así es, muchas gracias, Freddy. Muchas gracias a usted por atendernos. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.